Hey, muy buenas a todos chicos, aquí es Herpon, un novio para ganar Este video es para darles un saludo a todos los que me siguieron en mi página de Facebook Bueno, vamos con el video Un saludo para Felipe Alegre Un saludo para Nicolás Romero Un saludo para Juanse Paroli Un saludo para Bruno Cedres Un saludo para Joaquín Caballero Un saludo para Milagro de León Un saludo para Agus Corvo Un saludo para Leandro Correa Un saludo para Bruno Pumarejo Un saludo para Miguel López Un saludo para Facu Jago Un saludo para Ítalo Nini Un saludo para Andrés Fernández Un saludo para Valentín Bon Un saludo para Lucía Recalde Un saludo para Jero Correa Un saludo para Claudia Toledo Un saludo para Pablo Arreto Un saludo para Lautaro Oso Un saludo para Ibarra, que es mi director técnico Un saludo para Claudia Tabar Un saludo para Floppy Pérez Un saludo para Bernardo Sobera Un saludo para Priscila Cedres Un saludo para Idan Franco Y un saludo para Emiliano Lavega Un saludo para Bruno Arnaldo Un saludo para Michael Martínez Un saludo para Benjamín Antunes Bueno, esto fue el video, gurías Espero que les haya gustado Si les ha gustado suscríbanse, denle mostrarte Compartanme en Twitter ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias.